Todos los empresarios son vendedores, pero no todos los vendedores son empresarios. La diferencia, esa diferencia es clave, porque el vendedor, el vendedor tiene pensamiento de empleado, el empresario tiene pensamiento empresarial, el empresario se preocupa es por generar flujos de efectivo que se generen de forma residual o de manera pasiva porque está utilizando el apalancamiento. El vendedor, por el contrario, si quiere ganar más, tiene que vender más, es decir, tiene que luchar cuerpo a cuerpo con la economía, el empresario no. Un saludo un día más en Experium Markets. Ángelo, un saludo. Recar, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy vamos a hablar, si te parece, de las redes de mercadeo, que yo sé que es algo, es un tema que tiende a gustar, ¿no? Muchos seguidores preguntan por ellas, pero a mí me gustaría saber qué son exactamente las redes de mercadeo y su funcionamiento. ¿Cómo funciona la red de mercadeo? Vale, no, esa pregunta, bueno, lo primero que te tengo que decir es que mucha gente nos escribe preguntando por redes de mercadeo si es un buen negocio, si tal o cual empresa es buena, qué es lo que se necesita, si se puede ganar buen dinero. O sea, es una pregunta que es muy frecuente, muy frecuente. Entonces yo, lo primero que te tengo que decir es lo siguiente. Desde mi punto de vista, o sea, yo he analizado las redes de mercadeo, creo comprenderlas y a continuación te explicaré por qué creo entenderlas. Creo que es un buen negocio, creo que es algo que puede ser muy interesante. Creo que puede llegarse a construir grandes cosas a través del networking, a través de, convirtiéndose en un networker, a través de una red de mercadeo, a través del multinivel. Ahora, en muchas ocasiones yo veo publicidades en el internet o escucho incluso gente que comenta en los videos ofreciéndose para pertenecer a tal o cual red de mercadeo o intentando afiliar gente en los comentarios diciendo, si quieres aprender a invertir en Forex, entonces tienes que entrar a nuestra red de mercadeo. Y entonces me pregunto yo, ¿qué tiene que ver Forex con una red de mercadeo? No tiene nada que ver. Entonces allí la única situación es, o es un estafador o un delincuente o no sabe lo que está hablando, cuál es peor. O sea, ¿qué tiene que ver hacer network marketing con Forex? O sea, es que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Entonces, lo que uno entiende con ese tipo de sugerencias, de comentarios, de intentar conectar gente de esa forma es que en realidad lo que quieren es estafar o meter a la gente en una pirámide. Entonces, lo que ocurre con las redes de mercadeo es que es un buen negocio, pero tienen mala fama. Y tienen mala fama porque es un negocio en el cual muchos han intentado hacer o han realizado pirámides o esquemas Ponzi. Eso es lo que ha ocurrido, pero el concepto es válido, el concepto es un concepto a través del cual se puede construir un negocio y se puede incluso llegar a construir un imperio. Entonces, quizá tendríamos que encontrar la empresa correcta, ¿no? Eso es muy importante. Igual que en cualquier otro sector de la economía. A mí me dicen, Ángelo, ¿en qué empresa me aconsejarías entrar? Claro, si tú lo que quieres es trabajar, entra en la empresa más grande. O sea, si yo quiero... ¿Por qué? Porque una empresa grande, primero, yo voy a ser grande porque sus procesos son de calidad. Segundo, porque manejan procesos que son complejos y que si yo los conozco, pues puede ser valioso. Tercero, porque voy a conocer un montón de gente. Seguramente si la empresa es grande, es próspera, por lo tanto los sueldos son buenos, pagan buenas prestaciones. Entonces, es una empresa grande, no hay empresas diminutas, ni pobres, ni donde tú tienes que hacer el trabajo de cinco. No. Entonces, lo que ocurre en un sector se aplica a todos los sectores. Entra con la empresa más grande, con la empresa que tiene más tradición, la que tiene más años, la que nunca ha incumplido pagos, la que nunca se ha retirado de ningún país, la que tiene los mejores productos y, lo vamos a ver a continuación, la que venda... La que tenga productos que puedan ser vendibles. Y si yo, por ejemplo, ahora quiero entrar a formar parte de una red de mercadeo, ¿cómo voy a ganar yo el dinero? ¿Cómo se monetiza todo esto? Esa empresa... Esa empresa no. Esa pregunta es interesantísima, Ricard, porque lo que hace una red de mercadeo o el multinivel es explotar al máximo el concepto de apalancamiento. ¿Qué es apalancamiento? Apalancamiento es hacer mucho más de lo que podrías hacer con tus propias fuerzas. Una empresa tradicional lo que hace es contratar empleados, comprar máquinas y apalancarse con la fuerza de los empleados y las máquinas para fabricar productos y venderlos. Eso es apalancamiento. El apalancamiento financiero es que tú pones de colateral una cantidad pequeña para hacer transacciones más grandes. El multinivel se apalanca con personas. ¿Por qué se apalanca con personas? Porque lo que hace un networker es construir una organización, es construir una empresa, no con empleados, no con máquinas, sino con personas. Entonces, eso es apalancamiento porque, lógico, cuando tú construyes una red de mercadeo, mientras tú estás atendiendo a un nuevo prospecto, a un cliente, si tú tienes en tu red a 100 personas, pues de todo lo que produzcan esas 100 personas, un porcentaje es para ti y a eso es a lo que se le denomina ingreso residual o ingreso pasivo. Y entonces entiendo que cada vez... Puede que me equivoque, porque yo no soy un experto en redes de mercadeo, ni mucho menos, pero entonces entiendo que cada vez que tú bajas, digamos, un eslabón, ¿no? Una, ¿cómo lo diríamos? Una línea. Una línea, exacto. Se va perdiendo parte de ese porcentaje. Eso es cierto y no es cierto. Mira, lo que ocurre es que, ¿qué es una red de mercadeo? Una red de mercadeo es venta directa. ¿Qué es venta directa? Que una persona te vende a ti. Entonces, eso elimina el marketing tradicional. ¿Qué es el marketing tradicional? Que la empresa dueña, la empresa multinivel, no hace anuncios en la televisión, ni paga anuncios en la radio, ni en internet, nada de eso. Resulta que los costos, cuando tú vas al supermercado y compras un producto, los costos asociados a la distribución y al marketing, generalmente son entre un 60 y un 50% del costo final para el consumidor. Claro, cuando estamos hablando de venta directa, es decir, entre personas, estamos diciendo que todos los costos asociados al marketing, a la logística y a todo eso, eso, esos costos que se ahorra la compañía, lo distribuye en comisiones entre la red. Entonces, el producto puede valer 100 dólares, por ejemplo. Entonces, de esos 100 dólares, un producto tradicional de esos 100 dólares, 60 dólares están asociados a marketing y a distribución o a logística. Como te los ahorras, ahora esos 100 dólares no se los gastan en eso, sino que los distribuyen en forma de comisiones entre la red. Entonces, claro, cuando tú eres un networker, tú estás construyendo una red, entonces tú haces tu primera línea de auspicio que se llama tus frontales, ellos les llaman frontalidad. Cuando tú construyes tu primera línea de auspicio, esa línea de auspicio, todo lo que ellos produzcan hay un porcentaje que es para ti. Ese porcentaje de dónde vienen, del dinero que se ahorran en marketing y logística, ese porcentaje, eso que se ahorran, lo distribuyen entre ellos. Ahora, está la frontalidad y está la profundidad. ¿Qué es la profundidad? Tú tienes tus frontales, que son los que directamente tú entraste, tú afiliaste. Esa es tu frontalidad, pero ellos a su vez afilian a otras personas. Tú no los afilias, ellos lo afilian. Entonces, ellos no te conocen a ti, por lo menos de momento, pero lo que genere esa segunda línea de auspicio, que no son frontales tuyos, sino que es profundidad, ellos también te generan ingresos residuales, sino que el porcentaje que te generan ellos es menor. Menor que el de los frontales. Pero claro, estamos hablando de que tú haces una frontalidad, ellos a su vez hacen otra frontalidad, ellos a su vez hacen otra frontalidad. Es decir, todo lo que produzca la red, tú no te esforzaste por construirla tú, lo construyen entre todos. Entonces, aquí quería llegar, porque esto entonces es una manera espectacular para construir ingresos pasivos. Es espectacular, es espectacular, pero aquí hay algo muy interesante y es algo en lo que muchos networkers no se dan cuenta. Mira, cuando tú conoces a alguien exitoso en network marketing, ellos no hablan de vendedores, ellos hablan desde empresarios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se necesita para ser un empresario? Ser un líder. ¿Qué se necesita para conectar gente? Ser líder. Tener influencia. Tener una capacidad para comunicarse con otros seres humanos. Entonces, claro, una persona común y corriente no tiene valores de liderazgo y no tiene un tipo de pensamiento empresarial. Por lo tanto, un networker no puede ser cualquiera. Debe ser un líder. O por lo menos debe ser una persona que esté construyendo valores de liderazgo a través de libros, de audios y de literatura. Entonces, aquí existe algo muy interesante y es que la gente generalmente que no tiene éxito en network marketing es la que se enfoca en vender. ¿Qué es un vendedor? Un vendedor es alguien que vende algo y gana una comisión. Eso es ingreso lineal. Y aquí estamos hablando de un ingreso que es exponencial y es residual. Los vendedores obtienen ingresos lineales y es vendo o comisiono. Vendo o comisiono. No, no, no. En network marketing no funciona así. Diríamos que cada vez trabajas menos y cada vez ganas más. Cada vez. Porque, claro, la red crece y tú pierdes el control sobre la red. Es decir, yo conozco gente que es exitosa en network marketing. Viven en un país y resulta que ellos ni se enteran que en otro país hay gente en la profundidad que está en su línea de auspicio, que lo podríamos asimilar como a una línea genealógica. Él no se da cuenta ni que existe, no lo conoce en su vida. Pero resulta que esa persona que está en otro país, en otra región, esa persona es un distribuidor, es un empresario. Y de lo que él produzca, un porcentaje es para él, pero él no lo conoce. Esa red crece, se expande y el que la creó, él cada vez trabaja menos y gana más porque la red se expande y son ingresos residuales. ¿Y cuál es la diferencia entre una red de mercadeo y una pirámide, una estafa piramidal? La diferencia principal es que no hay producto. O sea, la gente gana por meter gente. ¿En la red de mercadeo? No, en la pirámide. En la pirámide, la gente gana por meter gente. O sea, tú ganas dinero por meter gente. En una red de mercadeo legal que tenga un negocio lícito, tú ganas es porque creces la red. Vale. Entonces, ¿por qué no te desenfocar en ventas? Porque resulta que el éxito en network marketing depende de crecer la organización, de crecer la red. Lógico, como hay un producto de por medio, ellos tendrán que vender. Pero es un modelo diferente de vender porque tú no vendes. Es decir, ellos, por ejemplo, una persona compra productos y esos productos los distribuye entre su red. Pero si él solamente se dedicara a vender productos, pues él sería vendedor, no sería empresario. Todos los empresarios son vendedores, pero no todos los vendedores son empresarios. La diferencia, esa diferencia es clave. Porque el vendedor tiene pensamiento de empleado. El empresario tiene pensamiento empresarial. El empresario se preocupa es por generar flujos de efectivo que se generen de forma residual o de manera pasiva porque está utilizando el apalancamiento. El vendedor, por el contrario, si quiere ganar más, tiene que vender más. Es decir, tiene que luchar cuerpo a cuerpo con la economía. El empresario no. ¿Y crees que está asociado con la edad? Es decir, que a una persona de 20 años le pueda ser relativamente más fácil empezar o crear una red de mercadeo que alguien de 50, por ejemplo. Hombre, yo creería que no porque yo creería que tener éxito o fracaso en esto o en cualquier cosa en la vida depende de tus creencias. No son las limitaciones, son las creencias. Si tú crees que no puedes, no puedes. Si crees que puedes, puedes. Eso lo decía Henry Ford. Es decir, una persona... Existen viejos que parecen de 20 y existen jóvenes de 20 que parecen viejos. Es decir, gente que es joven y parece que ya se murió o que se quiere morir pronto porque piensan como viejos. No puedo, pobrecito, yo no tengo lo que hace falta. Baja autoestima. No tienen mentalidad empresarial, no tienen liderazgo. ¿Por qué mucha gente fracasa en el network marketing? Porque se dedican a vender y a meter gente. O sea, se dedican a meter a cualquiera. Y resulta que la única manera en la cual se puede tener un negocio exitoso en el multinivel es cuando tú te enfocas en meter líderes. Porque un líder es el único capaz de construir una organización. Claro, por ejemplo, si yo soy un networker, meto un líder y ese líder tiene influencia, tiene liderazgo, tiene pensamiento empresarial, no es lo mismo que él crezca desde el punto en el cual está ahora que si yo cojo o si yo tomo una persona que piensa como empleado, que carece de liderazgo. Esa persona, ¿cuántos años tarda en llegar de aquí a acá? 20 años. Eso es lo que se tarda en crecer la red. O sea, la red se tarda en crecer dependiendo de la calidad de la gente que tú metas. Pero cuando tú metes gente que está en un tope de liderazgo alto, tú creces rápidamente porque esa gente inmediatamente entiende el negocio y es capaz de crear una organización de miles de personas. Claro, si tú entras un líder y ese líder empieza a mover miles de personas, pues esas miles de personas están debajo tuyo. Tú comienzas a recibir ingresos residuales de toda esa gente, la mayoría de las cuales no las conoces y nunca las vas a conocer, pero que te generan riqueza. Y ahora tú imagínate, por ejemplo, a alguien que tenga un empleo que odie y que diga, pues yo quiero cambiar mi estilo de vida y quiero empezar en una red de mercadeo, ¿no? Entonces no le podemos recomendar a esta persona que deje su empleo para empezar la red de mercadeo, ¿no? Hasta que los ingresos pasivos que le produzca el negocio de mercadeo en red no superen al salario, esta persona no puede dejar este empleo, ¿no? Mira, yo en el año... Esa pregunta está muy bien. También yo conocí en el año 2010 a José Bobadilla. Mucha gente no lo conocerá, pero José Bobadilla tiene en Latinoamérica el negocio de network marketing más grande de Latinoamérica. Es decir, es un monstruo. Es lo que en el negocio del multinivel se conoce como embajador corona. Es un monstruo, está en el top. Es el que ha construido el negocio más grande. Resulta que cuando él lo cuenta, cuando él comenzó, él era rector de una universidad. Y él solamente se retiró cuando él reemplazó el salario de rector por los ingresos que le generaba su red de mercadeo. Pero claro, José Bobadilla es alguien que ahora mismo factura millones de dólares, millones, después de ganar como rector unos cuantos miles de dólares al mes. Entonces, fíjate que todo lo que yo podría decir acerca de una persona que es una empleada, que lleva años trabajando, que además lleva décadas educándose para trabajar, esa persona nunca debería dejar sus empleos para dedicarse al multinivel porque su cerebro todavía es muy trombolo, es muy blando. ¿Qué es un cerebro blando? Ante la primera dificultad, ella se va a derrumbar. ¿Por qué? Porque ese cerebro necesita que alguien le diga para dónde ir, qué hacer y cuánto se va a ganar. Ese es un cerebro muy trombolo. Y estamos hablando de que para construir una red de mercadeo necesitas ser un líder, necesitas tener mentalidad empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de retirarte de tu empleo, primero tendrás que desarrollar valores de liderazgo, tendrás que desarrollar mentalidad empresarial y eso te llevará a reemplazar el salario por los ingresos residuales que genera tu red de mercadeo. Cuando eso ocurra, yo lo que le diría es que tú te tienes que ir porque ya lo reemplazaste. Ahora dedícate a que esa red se expanda por el mundo, que eso sea algo gigante. Entonces, ya para resumir y para terminar, Ángelo, ¿qué características tiene que tener una persona que quiera entrar en una red de mercadeo? Mira, el empresario no nace, se hace. Entonces, tú tienes que, uno conoce sus limitaciones porque si yo me gano el salario mínimo, yo sé que es porque es por mis limitaciones mentales, no económicas mentales. Un tema de autoestima también que comentábamos en el video. Tema de autoestima, tema de liderazgo, tema de influencia, tema de comunicación efectiva, tema de inteligencia emocional, todos estos temas, tema de educación financiera, estos temas. Tú tienes que, si tú quieres ser exitoso en un negocio de estos, tienes que, conociendo tus limitaciones, tú ya sabes que tienes que leer. Tú tienes que preguntarle a la persona que te ha contactado para entrar en una red de mercadeo cuáles son los libros de la industria para que tú conozcas en qué consiste el negocio, para que tú la entiendas. ¿Cuáles son los libros que te sugiere de liderazgo? Tienes que escuchar muchos audios, tienes que asistir a los seminarios. Una de las cosas que yo he visto, sobre todo en la compañía más grande del mundo, en red de mercadeo, es que ellos tienen una escuela de negocios. ¿Qué es una escuela de negocios? Ellos hacen reuniones donde el único que te explica cómo funciona el negocio es alguien que ya factura y es exitoso. Muy diferente a lo que ocurre en las universidades. Ellos enseñan con el ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo diría algo. Si yo quiero construir valores de liderazgo y mentalidad empresarial, incluso si no quiero pertenecer a la red, yo debería ir a esas reuniones porque allí me voy a educar casi gratis, casi gratis, casi gratis. Y no hay nada como cuando tú te reúnes con gente porque eso... Mira, cuando tú te reúnes con empresarios de cualquier sector, en ese caso de network marketing, pero de cualquier sector, eso allí hay una atmósfera. O sea, hay algo, hay una atmósfera. Y ese tipo de atmósferas se contagian. Recuerda que lo que hemos dicho, los ladrones con ladrones, los estafadores con estafadores, los empresarios con empresarios, etc. Tú tienes que entrar en una atmósfera y eso te contagia, en este caso, para bien. Incluso si tú no quieres pertenecer a la red, pero quieres desarrollar valores de liderazgo y mentalidad empresarial, deberías entrar a una reunión de esas porque eso te va a entrar en una atmósfera y tú vas a adquirirlo y tú dirás, bueno, yo ya aprendí lo que quería, pues ahora vámonos a lo que yo sí quiero hacer y hago otra cosa. Eso podría ser una decisión. Desarrollar la mentalidad. Desarrollar la mentalidad. Pero yo creo que lo principal es que las personas aprendan a identificar qué es un esquema Ponzi, qué es una pirámide, cuáles son los vendedores de humo, quién te quiere estafar, quién te quiere robar el dinero. O si es una red de mercadeo que te quiere convertir en un vendedor. Si te van a convertir en un vendedor, pues te vas a una empresa normal y trabajas de vendedor. Te pones detrás de un mostrador y te pones a vender. Pero a ti, aquí la clave de una red de mercadeo, la clave es que tú te quieres volver rico. ¿Por qué? Porque utilizas el apalancamiento. ¿Quiénes utilizan el apalancamiento? Los empresarios. ¿Por qué? Porque a los empresarios les interesa el flujo de efectivo que genera una organización, en este caso, compuesta por personas que te generan ingresos residuales. Y esa es la clave de todo este asunto. Pues muchas gracias, Ángelo, porque era un tema que yo personalmente desconocía bastante y esto seguro que también servirá para muchos de tus seguidores. Y bueno, que si tienen alguna experiencia con redes de mercadeo, que la comenten en los comentarios, porque seguro que serán súper interesantes. Que la comenten. Y antes de que se me olvide, Ricardo, yo no estoy en la red de mercadeo, o sea, yo no, ni nadie me está pagando por hacer este video, sino que es una inquietud que nos llega mucho. Pero en el negocio de las inversiones, en el negocio del trading, o en cualquier otro negocio, incluido el multinivel, los negocios tienen buena fama o mala fama. Y la buena y la mala fama depende de cómo le haya ido a la persona en tal o cual negocio. Claro, una persona que no le ha ido bien en la red de mercadeo, pues ya va a decir, eso es una mierda. Pero esto lo vemos a diario también con las inversiones y el trading. En todo lo vemos. Y aquí te digo algo, por ejemplo, un vigilante del hospital. El neurocibujano cuando va a operar, no le pregunta al vigilante del hospital, ¿tú qué opinas? ¿tú qué piensas? No. No. Entonces, si tú quieres entrar a una red de mercadeo, tú tienes que cuidar que con quien entras tenga éxito en eso. No alguien que apenas está entrando, o que si apenas está entrando, tenga por lo menos valores de liderazgo o mentalidad empresarial. No alguien que está todavía muy blandito, porque él te contagiará con eso. Debes por lo menos pegártelo a alguien que ya tenga éxito, que tenga el fruto en el árbol, porque eso funciona en el multinivel y funciona en todo. Cuando tú te juntas con gente que ya lo está viviendo, porque te va a enseñar las buenas prácticas de ese negocio. Muy bien, Ángelo. Ahora sí, nos despedimos. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo también para todos tus seguidores. Un saludo y hasta la próxima. Hasta pronto. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.